Por más de 45 años el barrio y club Chicos Buenos de Tulcán organiza diferentes actividades para despedir el año en curso. Es así que para este viernes 30 de diciembre tienen previsto realizar la yencana a partir de la 1 de la tarde, recorriendo la ciudad. La concentración es en el barrio Chicos Buenos, ubicado entre las calles Bolívar, Junín, Boyacá, García Moreno y Rafael Arellano. El día 30 a la 1 de la tarde, la yencana que es tradicional también acá de los Chicos Buenos y que lo empezaremos a la 1 de la tarde. Estaremos pues terminando como a las 4, 5 de la tarde porque es un recorrido que lo hacemos en toda la ciudad, pues irán pilóticos, pilóticos, pues también disfrazados. La primación que tenemos ahí son al primero, segundo, tercero, el mejor disfraz de los participantes, igual del vehículo y el tiempo que ellos hacen durante el recorrido. Para el próximo 31 de diciembre armarán dos tarimas con orquestas internacionales para que la ciudadanía se desita y disfrute del fin de año. Invitar a toda la ciudadanía de Tulcán que nos acompañen pues al gran cañonazo Chicos Buenos en convenio con el Consejo Provincial. Aquí pues habrá por primera vez en Tulcán pues el club y el barrio Chicos Buenos les brinda un homenaje digamos a la ciudad de Tulcán con dos grandes orquestas internacionales, vienen de pasto. Habrá dos tarimas pues la una que la colocaremos acá en el lado norte y la otra la colocaremos en el lado sur. Esperando de que toda la gente pues se desita acá a este cañonazo bailable. El compromiso de la directiva es continuar trabajando para que estas costumbres y tradiciones no se pierdan. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.